Y ahora vamos con la segunda, con el equipo de gobierno de Manuela Carmena. ¿Ustedes saben lo que quieren hacer varios de sus concejales y la propuesta que les llevaron a la abuela populista? Porque a estos tíos no les gusta el Belén, pero no les gusta el Belén cristiano, el Belén cristiano. Porque les saben lo que quieren hacer, querían montar en el Ayuntamiento de Madrid un Belén laico. Un Belén laico, pero ¿en qué cabeza cabe? ¿Pero de qué van estos? Hombre, dicen que hay momento, Carmena para la idea. Claro, a para la idea porque si claro, estás quitándole el Belén cristiano, el Belén de toda la vida, el Belén tradicional, el que queremos millones y millones de madrileños y de españoles, tú no puedes poner y poner un puto Belén laico. Te lo pones en la cocina de tu casa, Carmena, o Zapata, o Rita Maestre. Pero en el Ayuntamiento, en la sede de todos los madrileños, respetas las tradiciones y se pone el Belén cristiano. Y si no quieres poner nada, no pongas nada. Pero un Belén laico, vete a tomar el puto pelo a tu familia, hombre. Ya está bien, ya está bien de coger y estar mangoneando de esta manera y tomarle el pelo a los madrileños. Hombre, que estos sujetos no han ganado las elecciones porque no han ganado las elecciones. Por mucho que Pablo Iglesias vaya por los platos repitiendo el mantra de que Carmena ganó las elecciones. No señor, Carmena no ganó las elecciones. No señor, Carmena se quedó a un escaño de Esperanza Aguirre, pero perdió las elecciones. Otra cosa es que Carmona, al que Pablo Iglesias llamaba tonto y subnormal, recuerdenlo, el tonto y subnormal de Carmona, eso es lo que decía Pablo Iglesias, apoyase a Podemos. O ahora Madrid, la marca blanca, me da igual. Bueno, pues estas gentuzas quieren poner un Belén laico. Carmela dice, voy a parar esto, claro, lo voy a parar más que nada porque le pueden montar un follón que le queman, es que le queman el Palacio de Cibeles, si pones un Belén laico. Pero de verdad, si esto es el nivel, lo que nos queda de aquí al 2019. Vamos, estos tíos se cargan Madrid, pero vamos, descarado.